Les estoy esperando ya con todo listo para presentar nuestro plato. Simplemente me hace falta, miren, yo le pongo el queso rallado. Puede ponerle un queso cheddar, un queso fresco, un emmental, un suizo, cualquier tipo de queso que usted quiera. De pronto un parmesano también, si quiere hacerle con un parmesano, muy bien. También igual. No le he puesto, miren, nada de color, es absolutamente natural el color de la quinoa. Que solamente se combina con el queso y ya. Generalmente el queso fresco no suele derretirse mucho. Tiene un mozzarella perfecto, con un mozzarella también le queda muy bien. Tengo la carne también ya lista, entonces vamos ya, vamos a retirar todo ya del fuego. Y entonces vamos a presentar nuestro plato. Aquí tengo una basecita roja, sí, porque casi todo lo tengo un poco en tonos amarillos, así que... Entonces lo que voy a hacer es simplemente darle un poquito de forma. Darle un poquito de forma aquí, solamente con la... Solamente con el... Con la cuchara. Unos 100 gramos más o menos le ponemos de quinoa. Ahí lo tengo. Mire que rico la espinaca también, esto es enriquecido. Además que no se olvide que la quinoa está llena de vitaminas, llena de nutrientes. Voy a ponerle solamente un poquito de culantro por aquí. Puede ponerle dentro también, ¿no? Puede ponerle dentro también. Entonces ahora sí, vamos a colocar la carne. Mire que bien, está súper glaseada. Es más, la voy a poner de este lado. Porque me parece lindísimo que se pueda ver así. Porque hay que disfrutar los colores también, ¿no? La voy a poner así, no encima, sino más bien al lado. Y acá tengo otra. Mire cómo está, mire qué delicia. Y la salsa está perfecta. Así que, mire. Para mi gusto, un poquito menos de jengibre usted le pone. Me salió con un poquito más de jengibre. Usted más o menos le va, usted le va probando. Y ahí, ¿no? Pues vamos a ponerle, para ver si le podemos barrer un poquito esto. Aunque se hace difícil porque está un poco líquida. Vamos a ponerle un poquito así para que baje de la misma carne. Un poquito así. Tenemos unas gotitas por aquí, así medio pegaditas. Y ahí estamos. Ahí estamos entonces con nuestro lomo glaseado con jugo de naranja y azúcar morena. Y la quinoa con queso y en salsa con berlán. Aquí lo que me hace falta, quizás una verdura, no sé. Un tomate, unas vainitas, una zanahoria quizás. Pero saben que para mí este plato está completito. Porque tengo verduras, tengo cebolla, tengo jengibre también. Que puede ser, es una especie, pero bien puede ser una verdura también. Así que, vamos a ponerle por aquícito. Está chorreando un poquito la... Exacto, ahí está. Perfecto. Entonces, miren cómo me quedó. También que quede bonito, ¿no? También que quede bonito. No solamente rico, equilibrado, sino bonito también. Así que, hoy nos despedimos ya porque terminamos entonces nuestro plato. Muchas gracias por estar conmigo hoy, por esta semanita un poco corta. Nos veremos mañana, si Dios quiere, con un postre. Un postre así como siempre, cerramos el jueves con postre. Muchas gracias, nos vemos, si Dios quiere, hasta mañana.